Hola, buenas tardes. Mi nombre es Clarita Jero. Aquí solo paso para decirles que le doy las gracias a Champin, Champin Plus, por el apoyo que me dio. Gracias porque yo solo estaba pidiendo ayuda de oración y recibí una gran ayuda de parte de él y su esposa, que Dios los bendiga, ya que es ella mucha bendición para mí. Sí pude comprar, no toda mi medicina, pero sí pude comprar algo. Por lo menos ahorita estoy sin dolor. Bendito sea Dios que estoy sin nada. Bueno, me duele, pero sí del 100% tal vez tendré un 20% de dolor. Es portable. Me doy las gracias porque me dio el tiempo para entrar a sus hogares por medio de él. Me doy infinitas gracias ya que no tengo como pagar tanto que me ha dado. Gracias porque él es mi bendición para mí. Gracias. Esta es la receta. Esta es la receta. Y aquí me pusieron lo que son los precios de cada una de las que tengo que ponerme. Es un producto que no es nada barato y muchas veces lo consigo más caro y cuando hay mucha demanda cuesta conseguirlo. Es un producto que es un producto que realmente es muy cotizado para la gente enferma. Ya que yo tengo cáncer en lo que es en la vesícula, el perrón en mi riñón derecho. Eso fue detectado cuando a mí me iban a quitar la vesícula porque yo tuve un accidente y se me empezó a inflamar. Y prefiero quitarme antes que pasar algo más, pero donde se dieron cuenta del estado de lo que son mis riñones. Sí, hay tratamiento. Uno de esos es la quimioterapia, la que tengo que estar llevando. Pero muchas veces no la puedo pagar, ya que es un tratamiento demasiado caro. Demasiado caro y no me alcanza mi dinero para pagarlo. A pesar que el gobierno nos proporciona pagar la mitad nada más de lo que es el tratamiento. Y la otra mitad la tenemos que pagar nosotros. Lo cual a mí se me hace muy difícil pagarlo. De eso, aquí está uno de los exámenes que yo me he realizado. Aquí hay otro de los que me he realizado y donde se muestra el grado. Yo le he dicho en el grado de realidad de lo que el acto es mirar. Aquí hay otros que me han hecho en lo que es el hospital cruzbe. Y estos son una de tantos exámenes que me he realizado. Perdón si miran esta aquí, pero la claridad que me pega del sol, me miro muy oscura. Pero esta es una radiografía pública, pero me la hicieron para no descartar, sino que es para ver donde realmente estaba depositado. No, de ahí mismo me hicieron lo que es una tomografía. Esa tomografía cuando me la hicieron, se dieron cuenta. Créanme que por la medicina que estoy tomando, miren, no les miento. Yo no tenía nada. Créanme que me duele porque estoy perdiendo hasta mi pelo. He perdido a mi pelo como no tiene ninguna idea. Antes mi pelo era súper espeso y ahora es súper raro. Yo sé que como me dijo el médico, me dijo al cancerólogo que eso iba a ser normal. Que me pegue mi pelo y me duele porque me encanta mi pelo como está. Pero yo sé que lo que es la quimia y ahora la radioterapia me van a decir que ya no tenga pelo. Lo cual ustedes no saben que horrible es estar así. Porque las náuseas que dan, la pérdida de apetito, el dolor de cabeza tan fuerte que le dan a uno. Hay personas que han de estar en la misma situación que sabrán que pasar por esto no es lo más fácil. Porque, en serio, es dolorosa. Le agradezco mucho a Chapin Club por el espacio que me dieron. Porque, realmente, me está costando salir adelante. No es que mi mamá enferma, yo enferma. Muchas veces, he querido hasta quitarme la vida. Muchas veces, he querido desaparecer y no tener este dolor que siento. Porque es demasiado, ya no aguanto más. Cuando está el dolor muy fuerte, quisiera agarrar y desaparecer. Pero de ahí pienso en mi madre. Y yo le digo, no. Yo no quiero darle otro sufrimiento más grande a mi mamá. No quiero. Y me arrepiento. Me arrepiento de tomar esa decisión. Y le digo, no. Como sea, yo vaya a salir adelante. Y me arrepiento de mi madre fue mi madre. En serio, se los hará descontó todo mi corazón. Gracias, Chapin Plus. Si alguien quisiera regalarme para comprar mi medicina, podría contactarse con Chapin Plus o directamente conmigo. Mi número de teléfono es más 502-44-26-3004. En serio, se los agradaría con todo mi corazón el apoyo. Perdón si se me mirara así, pero es que la verdad es duro estar así. Gracias por su apoyo y en serio, gracias, Chapin Plus, por el espacio que me has dado. Y espero en serio, se los agradecería. Gracias por su apoyo y en serio, gracias a ti y a tu esposa, por la ayuda que me has dado. Gracias. Y en serio, que Dios los bendiga hoy, mañana y siempre. Adiós. Yo soy el amigo Chapin Plus. Ustedes ya vieron ya lo que es el video. Gracias a todos los que llegaron hasta aquí del video. Se los agradezco mucho. Por los que no me conocen o son nuevos aquí en este canal, se los invito a que suscriban al canal. Con eso me van a estar ayudando un poquito de poder brindarle más ayuda a personas pobres. Eso ya he pensado, ya he ayudado a una persona en Guatemala hace como un año, si no me equivoco. Aquí dejo lo que es el link del video de la persona que hemos ayudado ya hace más de un año, cuando yo estaba empezando con lo que es el canal. A la señora, yo le mandé a la señora Clavita, le mandé 100 dólares. Y esos 100 dólares llegó una totalidad de 764 quetzales. Yo sé que no es mucho, pero es algo que quizás puede ayudar de comprar algunas pastillas o algunas inyecciones para el dolor de lo que ella está pasando. Cuando ella tiene cáncer de riñón, si no me equivoco, eso es lo que tiene, cáncer de riñón. Y así de que ella estuvo en mi en vivo hace como unos tres días atrás. Y entonces ella estaba pidiendo una ayuda de oración, pero yo decidí demandarle algo. Porque es algo que cuando uno está en una enfermedad, pues uno quisiera de que alguien lo ayudara de algo de dinero para comprar. Sabemos las situaciones de lo que hay en Guatemala. No solo en Guatemala, sino que en cualquier país del mundo. Y así de que yo decidí de ayudarla. Un poquito lo que pude, pero le brindé mi ayuda de todo corazón. Y así que mi gente, ayúdame a compartir este video para que muchas personas más puedan ver este video. Quizás alguien quiere apoyarla o quiere brindarle su ayuda. Y así que mi gente, comparten este video ya sea en su Facebook o ya sea en su Instagram, donde quiera. Y así que, ¿cómo se llama? Comparten este video. Ayúdame a que más personas puedan colaborar con ella. O con su medicina. Y así que mi gente, gracias por todo el apoyo que ustedes me han brindado. Comparten el video si les gustó el video. Y, ¿qué más les digo? Gracias a todos los que están aquí ya suscritos a mi canal. Los que siempre miran mis videos. Aquí subimos de cualquier clase de video. Ya he hablado con mis hermanos en Guatemala. Pero todavía no nos han dado la respuesta. Esta puede ser de que muy pronto ellos empiezan a mandarme video. Así como esto que estamos ayudando a personas pobres. Con lo poco que estoy ganando yo con lo que es el canal. Aquí dejaré el número de la señora Claudita en el video o ya sea en la caja de comentarios. Por los que quieren ayudar a ella con algo de dinero. O ya sea pueden contactarse conmigo también. Déjenme un mensaje. Aquí dejaré en el link de comentario. Y todo eso mi gente. Gracias. Espero de que les haya gustado este video. Y nos vemos muy pronto con otro nuevo video más.